Vamos con el tema que nos pidieron con un salgo de Quintana, por supuesto. Vamos a bailar esta música sabrosa para todos mis carnales de sangre solidera que nos acompañan en esta fiesta. ¿Cuántos hay de la sangre solidera que se vayan a bailar para Lobito que está a lo mejor ausente, no lo he visto? Para Smokey también que a lo mejor está ausente, cómo no, se fueran con la competencia. Pero bueno, uno que otro hay en esta fiesta. ¿Qué pasó, pichislaquito? ¿Qué pasó, verdad de Dios? ¡Continuamos hoy! Y este es el estilo y el sabor. Y con esa canción no queremos que ninguna dama se me quede, si me la se llama La Cumbia del aniversario, para que la bailen, por supuesto que la grabe. Marcos en vivo, sube la carnal, siempre veo que graba, ni graba, ni graba y no sube nada. ¿Qué pasó, compadre? Quiero que todo el mundo la suba, por amor de Dios, también ya va a grabar mi carnal, Pepe, ese es todo. ¡Brisa Poblana! Todos a bailar, todos a gozar, todos a bailar, todos a gozar, esta noche. Y este es el estilo y el sabor. La Cumbia Sabrosa, Grupo Quimana, Juanita, Lai, Bipi Lecomale, el lente más calcioso, hoy sí está de tanga, compadre. Tócalo, 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 tócalo. Dios nos protege, la rica y nos cuida Somos y tenemos La sangre serenera Hasta que merecida El es Moki Y en mi cadena Lomo, Peñita Anita Cartes Jotello Marques en vivo El tequillo Strapi Torito y Márcer Ivancito Fanonico Latino El chilango Eñosa Hernández José el bailador El morro Guzmato Morales El morro de San Vendero Si Pancho Villa viviera Si uno de los cuatro no viera Como está muerto Todo grita Puro pinche cuá Puro pinche cuá Esa es Abueo Puro pinche cuá Puro pinche cuá Que se diga Para En Maito Rodríguez Sandy Ruiz Mío Máñez Yol John Chacolín Ese Gustavo Ese pinche Tobi El más Mandroso El diablo El maldito No se faltaron Mi chambongo Y yo ni voy Métete de mi carnal Métete de mi Por la pinche cuá Por la pinche cuá Por la pinche cuá Métame Yeah Yeah La estrequita fogás Y mi carnal Por el farón Y el latino Sí Esta noche suena Padre nuestro Que le damos bailes Santificados sean tus hijos Patpampán Mary Giovanni Brian Nancy Nelly Spay Tony Puro Pampón de corazón Pampán de grande Mi amor Jennifer Puro familia Cinto Camina Rosas Cumbalazo Y el patrazo Pungale sabor Cumbala 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 Sonidos cumbala Ya llegamos de Brooklyn Queens Front Nos reportamos Contigo de corazón Ya llegan las cinco letras Toda la fave Toda la fave Toda la fave Llegaron Las cinco letras F-A-D-E-I ¿Qué dices? Para la fave Para la fave Spide Mato Smois Y Dani Marquitos Vicky Smokey Panini Transparin Y Díazeta Papazón Ligiani Azul Guerrita Brines Arismática Kevin Chiquilla La banda Favey Tocen Faltano Y Chamato Marquitos Tres Dos Uno Venga Dice Mario Sanredo TV Noel Olivares Brownio Richard Humberto Cumbanazo 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 Jesús Malverde que es en el cielo Cuida mis carnales Derek John Brian Rio Grande El pinche mamá El cinten grande Cayeli Ese pinche spy La morena del braz Que nos acompaña El Puro pinche Puro pinche bronce Puro pinche bronce En la capital del mundo Roo Cumbanazo Para que la firme Juanita Live El lente más canción Súbale comadre Queremos un chingo de views Háganme famoso Marcos en vivo Marcos en vivo Marcos en vivo Y si quieres Y si quieres Música Ya se va Me quedan cinco minutos Música Y se va Se va Y se va ¡Me lo espero en la bola!